Buenos días para todos. Sí, exactamente, junto con la demás directora de los Nenis de acá de Puerto Iguazú, hemos consensuado la fecha de inscripción para el próximo 6 de octubre, que va a ser exclusivamente para los hermanitos de los actuales alumnos y la confirmación de la continuidad de los actuales. O sea, los que están en sala de 3 pasarían a 4, los que están en 4 pasan a 5. Bueno, esperamos esa confirmación y la inscripción de los hermanitos para después, a partir del 9 de octubre, comenzar la inscripción con los nuevos aspirantes a nivel inicial. Y tenemos un cronograma, establecimos un cronograma para inscribirlos en las distintas extensiones. Sí, el 9 sería en la 164, el 10 de octubre aquí en la 200, el 11 en la 412, el 12 en la 462, después en la siguiente semana el 17, en la 615, el 19 en Marta y el 20 en el Hogar de Día, que son las extensiones que dependen de mí. Y este año se incorpora la modalidad de continuar con las inscripciones, o sea, todo el mes de octubre y noviembre a pedido de la superioridad, vamos a estar inscribiendo, pero solamente acá en la sede. A partir del 20 de octubre sería de 8 a 11, aquí en la extensión 200. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan, se requieren, ¿no es cierto?, para la inscripción? Bueno, los requisitos son los mismos de siempre, la fotocopia del DNI del niño o de la niña, de los padres, la fotocopia del certificado de nacimiento, de las vacunas, la ficha de inscripción y de la entrevista inicial, esos son los requisitos fundamentales.